Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en el episodio número 10 de Coral Island y seguimos con nuestra granjita, he estado jugando unos días fuera abre la casa por favor, gracias, se ha bugueado siempre que minimizo y eso pues se buguea un poco el personaje pero bueno, lo que iba diciendo, he estado jugando unos cuantos días fuera de cámara para avanzar lo que viene siendo un poquito la granja, no le he avanzado mucho sino que he estado ordenando algunas cosillas, como he estado limpiando la mayoría de las cosas he estado haciendo pues cositas aquí, he avanzado unos cuantos días como habréis visto no me acuerdo en que día nos quedamos en el episodio anterior, pero vaya, no ha sido una cosa muy exagerada y nada, como visteis pues ya teníamos 3 gallinas, 2 nos dan ya huevo XXL y la otra pues como es nueva, pues mira, es la última y eso, a ver si he acertado, casi me queda la nueva, ¿no? bueno, vamos a salir y ahora volvemos a entrar y ya está pues lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias sé que este juego, ostras, este juego no es tan apoyado como Stardew o Rust of Pacha lo sé, sé que hay menos gente que le mola pero bueno, para la poca gente que le mola, como a mí, que me mola muchísimo este juego pues eso, tenemos aquí pues entretenimiento y me mola muchísimo hacerlo me encanta seguir jugando este juego, porque me mola mucho gráficamente y quiero hacer un reaccionando cositas de Coral Island que hay unas grabaciones, unas granjas que han hecho os digo, el juego no tiene tanto contenido como yo creo, ¿vale? yo pensaba que tenía muchísimo más contenido, pero no tiene tanto, ¿vale? entonces, barrilete, proceso de una verdura, todavía no está hecho, ¿no? vale, este tampoco está hecho y este tampoco ok, entonces cuando sé que está hecho bueno, lo dejamos aquí lo dicho, hay algunas cosas súper chulas hay unas granjas súper súper chulas de lo que viene siendo Coral Island así que si queréis que haga algún reaccionando o algo de eso pues lo traeré al canal porque he visto cosas y está muy muy chula y lo dicho, que no tiene tanto contenido el juego o sea que no es que ya mismo vaya a acabar la serie sí que si avanzo un poquito fuera de cámara sí que acabará rápidamente la serie pero todavía queda Coral Island para rato yo espero tener Coral Island para rato me gusta mucho jugarlo y eso traeré a lo mejor lo que puedo hacer es avanzar un poquito más fuera de cámara los episodios, hacerlo grabar un rato más y editarlo dentro de un mismo vídeo y a lo mejor jugar pues dos horas seguidas y así pues avanzar un poquito más rápido y ya está, ¿vale? porque tengo otro juego pensado para empezar que ese creo que os va a molar a muchos yo creo que ese juego va a ser súper súper importante en el canal al nivel creo que de Stardews de Stardews creo yo no sé si en el último episodio organicé lo que viene siendo los cofres pero están ya organizados los tengo ahí más o menos y no lo sé no sé si lo enseñé pero vaya si no lo enseñé pues ahora lo enseño pero ya los tengo todos ordenados y creo que ya están todos perfectos y ahí creo que van a ser su sitio definitivo y listo lo dicho que tengo un juego ya lo tengo comprado lo tengo pillado y todo tengo unas ganas de jugar increíble y eso va a ser creo que va a ser a nivel de Stardew importante en el canal creo que os va a molar muchísimo eso espero eso espero porque tengo muchas ganas de dedicarle muchísimas muchísimas horas a ese juego y me molaría que tuviese el apoyo para disfrutarlo entre todos sabéis así que y se podría jugar cooperativo o sea que en un futuro podemos incluso hacer cositas todos juntos esto de que era de carambola un zumo de carambola vale ya lo he recogido te puedo poner a hacer más sí ah pero sí sí puedo recogerlo vale pues ponemos a hacer más de que más tengo de pimiento pues pimiento también hacemos ahí estamos y aquí más pues más de pimiento no sé si los zumos merecen la pena más que a lo mejor vender directamente lo que viene siendo el producto pero bueno lo vamos a procesar estos son los cofres aquí tengo los cultivos lo voy a ir poniendo los de calidad era lo que vendía y todo lo demás pues lo iba guardando un poquito esto había que ofrecerlo algo a ver tú 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 los tengo todos ofrecidos ¿no? todos los que puedo ofrecer los tengo ofrecidos y estos pues los vendo y estas cositas producto artesanal yo creo que es para vender directamente ¿no? esto sí que lo vamos a vender vale de chile 65 y esto vale 35 merece la pena hacer el zumo la verdad te dan el doble y no tienen ni calidad o sea que merece muchísimo muchísimo la pena la mayonesa la vamos a vender y esta también ya tendremos tiempo de guardar mayonesa y esas cosillas así que ahora mismo lo que estoy pensando es coger cositas e irme a la mina a lo mejor ¿no? voy a pensar a ver lo que hacemos y os digo ok he pensado en bucear un rato porque necesito explorar el mar necesito hacer esta misión para seguir avanzando y bueno y también liberar el gigante del agua pero yo creo que ahora mismo me viene mejor explorar el mar porque quiero encontrar la salga al kelp plateada ¿vale? porque necesito eso para hacer el regadeo automático porque todavía estamos regando nosotros a mano y me gustaría encontrarlas y la verdad que el mar tiene un montón de cosas pero un montón de cosas por descubrir lo que pasa que es muy entretenido porque se está haciendo esto mucho rato está mirando el mapa porque no sabía ni que había un mapa dentro del mar y ahora pues ya lo sé y tengo que ir descubriendo cositas la verdad porque estaba más perdido dentro del mar creo que siempre estaba dando vuelta aquí en círculos y ahora ya pues he salido un poco he agrandado he mejorado ¿sabéis? entonces eso pues estoy en ese plan entonces ahora tenemos que curar lo que viene siendo esta parte que nos tiene ah mira ya ha tocado vale mira esto es lo que hay que hacer hay que encontrar estas cositas ¿vale? suelen estar en las partes donde están sucias y por ejemplo aquí se me ha olvidado y tengo que traer un tomate pero bueno ahora lo vamos a hacer o no no sé si tendré tomate pero vaya lo que quiero es abrir esto y ahora esto da como un rayo de de luz y lo que hace es sacar esto y ahora creo que hay que quitarle la basura del medio ¿vale? para que se pueda expandir pues ya no en este no hacía falta ¿no? en este parece que no hace falta se ha curado ya y lo que no sé si es más desbloqueado algo o no hemos desbloqueado nada por aquí no había ningún caminito ¿no? a ver un segundo no, por aquí no hay caminos o sea este no me sirve para nada entonces hay que seguir buscando y necesito un tomate de calidad se me ha olvidado a lo mejor tendría que volver a poner tomate y poder seguir avanzando ¿eh? yo creo que a lo mejor eso es lo mejor o intentar encontrar otro de estos que esto sí que no va a venir muy bien como veis hacía falta dos porque hay dos dos de estos aquí en esta zona pues ya tenemos los dos abiertos y ahora una vez que tengamos estos dos pues se nos desbloquea otra zona en la cual tenemos que ir y encontrarle los dos orbes esto es lo que os digo que hay que seguir por si al caso mira se atasca con la basura hay que quitársela del medio ¿vale? para que pueda venir aquí y hacer su magia ahora supongo que esto se abrirá no, este no se puede abrir bueno no pasa nada os estoy enseñando un poquito el buceo porque creo que no he enseñado en mucho y también lo he entendido bastante tarde vaya entonces pues eso ya que lo he entendido más o menos pues me gustaría explicaroslo y que vosotros lo sepáis ok pues poco más por aquí ¿no? y ya os digo en el mar se consiguen muchísimas cosas no muchos pero si basura se 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 consigue recursos así útiles la sal marina que todavía no sé para qué servirá pero servirá para cocinar o para cualquier cosilla de esa y creo que voy a volver rápidamente a la casa y busco un tomate de calidad espero no haberlo vendido todo pero bueno lo intentaré ok no he podido no tengo tomates así que lo que he hecho ha sido quedarme por aquí y he estado limpiando un poquito lo que viene siendo la granja un poquito poca cosa la verdad no he limpiado mucho y ahora que tenemos todo así más o menos guardado recogido pues es más fácil de ordenar las cosas esto como no se ha metido en ningún lado pues lo damos aquí y se mete solamente mirad cómo va la granjita porque no he enseñado la parte que he estado limpiando y limpie esto para ahora cuando haga falta agrandar los cultivos lo agrandamos por aquí y esto también esta zona de los animales también la he le he abierto un poquito y y ya está pues ahí ahí lo tenemos pronto empezaré a hacer caminitos la verdad lo bueno de este juego que tiene ya caminos bastante bien predefinidos pero por aquí sí que habrá que hacer algunos caminitos así bonitos y poniendo ya zonas pues a lo mejor zonas con los hornos que tienen que estar aquí al lado los animales a lo mejor los muevo aquí al lado del lago o no me lo llevo por aquí abajo no lo sé vale esto va a ser zona de cultivos o llevar los cultivos aquí abajo no tengo ni idea decidme vosotros si si tenéis alguna idea y si no pues si queréis mandar vuestra vuestra granquita de coral island abajo en la descripción está discord que podéis entrar gratuitamente y podéis mandar vuestras fotillos y la verdad que estaré encantado si me dais ideas y todo eso pues agradece muchísimo la verdad le daba sin querer al escape como siempre me pasa pero bueno no pasa nada es la costumbre del stardium y ya está pues tenemos 3.022 oye pues hemos ganado muchísimo dinero es que no me he fijado la verdad no no me he fijado mira tenemos plátano que necesitamos plátano de calidad pero todavía no tenemos calidad en los plátanos entonces lo vamos a vender y se acabó mira tenemos tomate ahora ya si que vamos a poder conseguir el tomate de calidad o eso espero ahora para que no me salga ninguno sería un desastre esto a ver perfecto perfecto ninguno de calidad bueno pues mi suerte chavales pues mi suerte vale voy a comprar semillas vamos a regar esto y voy a intentar aumentar lo que viene siendo un poquito la plantación vale le voy a intentar agrandar por aquí quiero mirar hasta donde llega esto ah vale pues si voy a agrandar por aquí esto nos vamos a olvidar ahora mismo porque esto ya una vez que desaparezca pues los quitamos y se acabó voy a regar y y a comprar alguna alguna semilla más vale para sin pues yo que se para para tener más ganancia en un futuro no creo que vaya a ser mucho más pero un poquito más seguro quería mejorar lo que viene siendo ostras 3500 no quería mejorar lo que viene siendo alguna herramienta porque tenemos bastante dinero y digo y lo que me sobre lo compro de melones por ejemplo pero va a ser que no porque no tengo cobre tengo que ir a farmear cobre como un loco ahora mismo equipombo yo creo que tenemos de todo y y voy a hacer este vale voy a coger melón son 12 días si nos da tiempo y vamos a coger todo de melón porque necesitamos donar fruta de calidad y el melón pues nos va a acabar con el dinero bastante rápido ya está nos hemos quedado a cero bueno a 32 vamos a ver qué tal se vende el melón también pero los de calidad sí que tendría que vender alguno voy a ponerle fertilizante 100% y a lo mejor hoy no nos da tiempo a mucho más pero me gustaría ir a por a por cobre eso sí que me gustaría hacerlo la verdad y dejarme bastante cobre haciéndose sería lo suyo así que voy a plantar estas cosillas y ahora nos vemos allí en la mina mismo habéis visto lo que vale un zumo de melón 475 y de carambola 222 hola vamos a seguir haciendo zumitos vamos a seguir haciendo zumitos de esto y de carambolas sí señor bueno carambolas no tengo más plantadas a lo mejor sería lo suyo que me quedara con alguna solo me ha quedado una carambola no tengo más sembrada es que si no tengo más sembradas me da miedo gastármelo de melón pues ahí tiene otro para hacer carambolas no me acuerdo si tengo más a ver esto dice lo que era no había en algún momento que decía lo que era no bueno no pasa nada nos vamos para la mina voy a intentar conseguir algo de cobre vosotros no vais a ver nada porque creo que tengo que entrar en la mina de tierra o sea en la que no hemos pasado ya entonces si no hay nada nuevo no voy a enseñar nada porque para repetir otra vez las cosas mientras en esta por si al caso me dejaran coger cobre que no lo creo pero vaya por si al caso cambiamos de bioma un poquito he visto algún algún vídeo así en crítica a Coral Island ya os digo que he estado viendo cositas algunas granjitas y esas cosas y están súper chulas pero he visto algún vídeo crítica y tienen mucha razón la mina por gente que ha terminado el juego bueno se ha pasado todo lo que se puede pasar armas creo que no hay ninguna más a no ser que no sé de qué tiempo era ese vídeo pero armas no hay ninguna más es esta espada y se acabó y y que la mina siempre es lo mismo los enemigos son siempre iguales solo que van cambiando un poquito de de eso de bioma en vez de ahora ser de tierra pues ahora son hielo después serán más no sé qué y así vale entonces tampoco es una cosa de locos lo de la mina y en verdad pues que en un futuro pues le meterán más contenido eso esperamos ¿no? lo bueno es que están trabajando en él el juego ahora mismo grandes actualizaciones no está sufriendo el juego la verdad y esperemos que en un futuro pues se pongan las pilas porque no es tan fácil cambiar un juego de de la noche a la mañana no es muy fácil pero bueno ya poquito a poco lo irán cambiando seguramente y yo confío en ello en el que en el que mejorarán lo que tengan que mejorar que la verdad es que no que no es un juego malo es un juego muy bueno a mí me gusta muchísimo yo os digo porque si no me gustara ya os digo yo que la serie ahora mismo no continuaría y a lo mejor no lo jugar no lo estaría jugando os lo juro si a mí no me molase ya os digo yo que no que no lo estaría jugando porque en el canal tampoco es que tenga muchísimo muchísimo apoyo y lo juego por eso porque me mola a mí y porque no sé tengo ganas de jugarlo me parece demasiado bonito para dejarlo así y mínimo quiero darle un chance de de jugarlo y tener una granja así chula la verdad dentro de este juego igual que tenemos en el Travelers igual que tenemos en el Monster Hunter que tampoco fue un juego que tuviese mucho apoyo pero es verdad que ese juego sí que le han dejado un poco abandonado y no sé a mí me molaba yo tengo la granjita ahí se ve que está sufriendo actualizaciones ya hace bastante que no tiene una actualización por ejemplo el Monster Harvest han cambiado algo de las interfaces y esas cosillas no son cambios importantes por eso no lo he traído otra vez al canal si la gente no sabe a qué juego me refiero pues habrá una lista de reproducción la cual la podéis ver y está la serie al completo creo que son no sé si son 12 episodios a lo mejor por ahí más o menos serán 12 episodios 13 no son muchos no son muchos episodios porque el juego es un aliace también y estaba bastante verdecito la verdad después el Travelerest que sí que lo hemos jugado mucho también estoy esperando a que llegue la 1.0 que dicen que va a ser la bomba están metiendo cositas nuevas lo he estado jugando he estado jugando las cositas nuevas pero no no hay cosas nuevas como para volverlo a traer al canal o hacer un par de episodios de él entonces cuando haya así contenido para hacer yo que sé 5 episodios a lo mejor o 6 pues ya lo volvemos a retomar y lo llevamos a tope pero ahora mismo para el contenido que han traído es para un vídeo como mucho ya una vez que lo veáis ya siempre otra vez igual entonces para un vídeo no no voy a hacerlo así que cuando traigan contenido para 4 o 5 vídeos pues mira ahí lo tendréis otra vez el Travelerest Travelerest y si terminamos con la Laisland igual cuando traigan una versión super avanzada y que traiga bastante contenido o haya muchísimos cambios dentro del juego lo mismo volveremos y lo jugaremos otra vez y retomaremos lo que viene siendo la granjita pero ya os digo que este juego me parece demasiado bonito para no dejar una granja bien en condiciones ¿vale? no os digo que vaya a ser la mejor granja que hagamos en el mundo pero sí que quiero dejar una granjita en condiciones por eso porque me mola mucho el juego no solamente por eso me he enrollado muchísimo pero bueno también está guay ver algunas veces la pues más o menos lo que yo pienso ¿no? yo creo que a vosotros os mola también ¿no? sabéis mi opinión porque si me seguís es que algo os tiene que gustar os debe de importar un poquito mi opinión sobre algunos juegos y esas cosillas ¿no? así que después de toda esta chapa un pequeño coste termino yo de farmear y ahora nos vemos en la granjita anda ok he guardado todo lo que tenía que guardar la verdad que no he cogido mucho y lo que he cogido es para hacer tres lingotes y ahí se están haciendo así que vamos a dormir vamos a pasar de día a ver qué tal se han vendido las cosas ahora sí que voy a mirar bien los zumos y voy a mirar cuánto vale un melón porque melón sí que no había vendido ninguno un melón vale 247 ¿vale? y el zumo de melón vale 475 son 230 más o menos ¿vale? 228 pero bueno eh 238 vale 238 yo creo o 28 bueno 28 lo he dicho yo creo que merece la pena ¿no? es que es es el doble es el doble perfectamente es el doble así que yo creo que sí que merece muchísimo la pena hacer mucho zumo ¿eh? no vender lo que viene siendo la fruta lo que pasa es que la fruta de calidad si la hace zumo no te da un zumo de calidad ¿no? lo podemos probar creo que no y entonces no te merece tanto la pena porque la fruta de calidad sí que se vende un poquito más cara si vendiese un melón de calidad a lo mejor serían 260 o 270 no lo sé ¿vale? según qué calidad si coges la calidad mayor a lo mejor te vale 320 solo el melón y no te merece hacerle zumo porque a lo mejor te dan esto por el mismo melón de calidad y merecerá la pena hacerle zumo a esto a los que no tienen calidad ¿vale? no sé si me he explicado bien yo creo que sí que no es muy complicado de entender y es lo que vamos a seguir haciendo ya tenemos otra vez 1500 la verdad es que ahora mismo sí que estamos consiguiendo dinero yo al principio me quejaba de que este juego no conseguíamos mucho dinero pero ahora mismo sí que sí que ganamos bastante dinero hay que vender arándanos ¿no? donar fruta de calidad de bronce ¿cuánto hay que hacer? productos locales 25 pues ahí llevan 3 más y y el arándano pues lo guardamos por aquí ¿vale? a ver si me aclaro aquí perfecto ordenar cofre lo dejamos por aquí ordenaditos y ahora voy a regar todo esto y nos vemos a ver lo que hacemos ¿vale? ok hemos dormido y esto es lo que hemos sacado 1573 la ganadería las dos mayonesas grandes está muy bien y después pues esto es lo que hemos sacado de la agricultura que es lo que acabo de recoger de los zumos y nada lo hemos vendido 1500 otra vez bastante bastante bien la verdad ahora sí que estamos haciendo bastante dinero he puesto a hacer zumos ahí pero no creo que sea muy importante porque es de de esto de maíz para nuestro corazón ya hace desde mi ya hace desde mi última carta ¿qué tal todo corazón? te echamos de menos todos los días Ashley no no me no me lo está poniendo fácil últimamente no me come ni su ni su comida favorita y se pasa afuera la mayoría de noches la la llevaremos al veterinario pronto te hemos hecho unos clepons tus favoritos beso tu abuela Ashley Ashley no me lo está poniendo fácil últimamente no come ni su comida favorita y se pasa afuera la mayoría de noches la llevaremos al veterinario pronto ¿qué es Ashley? ¿un perro? ¿un gato? ¿un qué es? no sé lo que es bueno hoy toca recoger la verdad esto está muy bien vamos a vamos a recoger todo esto pero no sé lo que quién es Ashley no sé si tendremos alguna mascota en un futuro o algo de eso como también pasaba en Stardew que te daban un perro que se lo encuentra abandonado bueno si eliges perro o un perro si eliges un gato un gato ¿sabes? según lo que eligieses pues te daban una cosa u otra pero no tengo ni idea la verdad ni fucking idea todo esto ¿qué tal? ofrecido esto es una fruta pero no es de calidad bronce entonces lo suyo no sería vendarla el melón sí que lo vamos a poner zumo de carambola zumo de chile zumo de melón de chile uno y dos este estaba haciendo maíz bueno está lleno de carambola de carambola y zumo de chile vale lo dejamos haciéndose en todo y bueno voy a regar y voy a intentar farmear quiero mejorar alguna herramienta creo que voy a mejorar el hacha ¿vale? ya creo que tengo el bronce suficiente y si no cuando terminemos de regar seguro que tenemos ¿vale? así que hasta ahora ok vamos a dejar lo que viene siendo la el hacha ¿se puede mejorar? ah no vale hace falta pasar ostras que hace falta madera ¿en serio? no me acordaba de ese datito bueno pues volvemos a por la madera ahora sí ahora sí que vamos a dejar lo que viene siendo el hachitas eh sí comprar tu hacha se trabajará pronto regresa tomorrow ¿vale? con regresar mañana ya la tenemos pues perfecto la verdad eh lo que estaba pensando era irme a la mina intentar pasarme el deste de agua no sé si nos va a dar tiempo son 10 niveles lo que hay que pasarse y eh necesitaríamos comida comida creo que llevamos suficiente así que voy a darle un intento a ver que tal sale y espero espero que salga bien y que podamos pasarnos la mina ya de de agua y desbloquearla de fuego ¿vale? espero que salga bien eh veréis algunos algunos fragmentos lo que sean importantes porque ya sabéis que la mina es todo el rato lo mismo los enemigos son los mismos no nos vamos a cruzar nada nuevo hasta que nos llega al final de lo que viene siendo esa mina así que hasta entonces yo creo que no enseñaré nada pero bueno nunca se sabe siempre me puede sorprender por algo ¿no? así que vamos allá son 10 niveles los cuales no se guardan en ningún ascensor ¿vale? tenemos que ir del 30 al 40 del tirón desearme suerte por favor a lo mejor lo pongo a la cámara rápida no sé según me dé según como vaya ¿vale? porque a lo mejor entramos y no encuentro la salida y me dejo toda la energía en el primer nivel ¿vale? así que ahora lo veréis no sé lo que pasará estamos en el 39 chavales así que vamos a comer una última vez y creo creo que sí que me va a dar tiempo no lo sé espero que sí espero que no se tenga que complicar tanto como para tener que volver otro día más yo creo que no lo haremos fácil ¿no? lo suyo está en moverse un poquito en ir a buscar los enemigos y picando lo que te vas encontrando un poquito por el camino porque si lo vas limpiando todo la probabilidad creo que es mucho más baja así que lo suyo es ir matando enemigos y como que el juego entiende que tú has estado investigando todo el nivel y como que te dan las escaleritas un poquito más rápido ¿vale? esto no es totalmente cierto esto es una total inventada mía pero yo que sé me siento mejor diciendo esas cosas y llamando a la suerte a quedarme quietecito en un sitio y que no aparezca así que tenemos nivel final desbloqueamos algo esto es cinemática nueva esto no pasó en el otro y se ha desbloqueado algo salir de las minas ¿no? pero espera espera aquí habrá jamu siempre nos da lo mismo no entiendo el jamus este que es pero lo voy a mirar rápidamente lo voy a mirar consumirle una bebida medicinal tradicional huele fuerte sabe aún más fuerte vale te da un montón de cosas un montón de energía un montón de cositas y hay que hacer algo si ¿no? vale vale hay que hacer como en el otro que la otra vez me salí de la mina directamente y no hicimos esta cinemática y tuve que volver al día siguiente así que esta vez sí que lo vamos a hacer y ahora saldrá el gigante del agua ¿no? y después habrá aquí a verlo al pueblo suyo mira aquí está el jefe lo hice de nuevo de nuevo me llama Juma no sé por qué pero me llama así ¿vale? humano será ¿no? la tablilla maldita que ha roto este hombre habla un poquito raro ¿vale? free water jam es ahora vale el libre el gigante del agua veremos arriba ya os digo la traducción del juego es que está un poco mal está un poco mal en general o sea eso lo tienen que que lo tienen que mejorar libera sí bueno pero ¿y este? todavía no me lo ha dado no sé bueno vamos a subir ¿qué iba a decir? lo tienen que mejorar la verdad porque en general está un poco mal pero vaya es viento no es fuego eso es lo que quería decir vale por fin libre es gong el otro se llamaba grob ¿no? grob y este se llama gong jefe gong puede moverse mirar mira ya se ha roto otra estatua de aquí rompimos esta la primera ahora esta y ahora pues tocará esta pienso o alguna de por ahí problema gong vino con todo aquí luego una luz brillante luego gong y todo atascado madre mía ¿dónde están los demás? está de regreso en el pueblo grob ah grob sí ese también no lo he rescatado libera a grob ¿lo hará? por supuesto que lo haré ya veremos va a ser difícil no realmente no tengo ganas vale gracias no solo grob eh allá no sé si alguien ha entendido algo de lo que ha querido decir te lo diré más tarde lo haré grob eh ahora descansa deberías hacerlo al pueblo ahora vamos se van para el pueblo gracias de nuevo gracias que sí gracias adiós eh jefe podemos hablar ahora conmigo solo es más te diré en la aldea venir madre mía qué forma de hablar ok ahora ya sí que sí nos da la recompensa y ahora tenemos nueva misión que es el gigante del viento petrificado alcanza el fondo de la puerta del viento y deshaz la maldición de piedra para liberar al gigante de viento vamos a echarle un vistacillo ya que lo hemos desbloqueado y el siguiente será este que no sé de qué será pero ya lo iremos viendo vamos a vamos a bajar a lo que nos encontramos por aquí va mira es verdecito ahora estas piedras eran muy duras no no son muy duras la verdad me voy a llevar esto eh eso tiene pinta de importantísimo diamante rosa ya ve que es importante chaval ya ve que es importante chaval pues nada mira eh me gustaría ver qué mineral hay supongo que oro ya no hemos conseguido hierro hemos conseguido bronce estará el oro ya no supongo no lo sé o a lo mejor hay una mezcla de los dos sería lo suyo la verdad y en el último que hubiese oro o es que a lo mejor hay minerales nuevo que no lo sé geoda misteriosa esto se puede abrir ha mandado esto también carne dura que también la podemos donar entonces nos vamos a ir porque ya son las 10 y media de la mañana es de la noche de la mañana y nos vemos en casita hoy me he desmayado pensaba que iba iba a poder entrar pero no me ha dejado es hasta la una nada más vale no pasa nada ultra rápido esto es que no va a hacer que crezca las cosechas bastante rápido 3 puntos de energía nos da un punto de habilidad en minería más 3 otra vez en en energía que nos viene bastante bastante bien la verdad y esto es lo que hemos ganado hoy hoy hemos ganado unos 1400 la verdad es que solamente con estos pequeños zumos que podemos hacer ganamos unos 1000 siempre así que yo creo que estamos bastante bastante bien tenemos puntos de maestría los cuales vamos a hacer ahora mismo alga kel plateada me gustaría saber dónde se consigue el alga kel plateada porque la de bronce 207 pero de plata parece que es lo más complicado del mundo me gustaría saberlo si alguno lo sabéis o estáis jugando o cualquier cosita pues la verdad es que me ayudaría muchísimo tenemos un punto más de de minería probabilidad de destruir las rocas circundantes al al minar aumentar el precio de venta de todas las gemas no estamos vendiendo gemas así que no me interesa probabilidad de hallar el doble de gemas probabilidad de obtener recursos inusuales de rocas corriente este este me va a venir muy bien así que tenemos eso y esto pues sigue tal cual todo sigue tal cual curar sitio nos faltan 10 a ver si hago un poquito de buceo y donar objetos al museo me quedan 3 después me pedirán 100 y así yo creo que eso va aumentando ahora sí y esto pues me quedan unas cuantas frutitas pues vamos a despertarnos o sea nos hemos despertado del tirón tenemos la mitad de energía así que hoy no voy a hacer nada interesante ya os lo digo yo voy a poner el melón por ahí y ya ve que más podemos hacer por aquí vale así que hoy va a tocar un poquito de granjita así que este día lo voy a cortar más rápidamente y ya está vale chavales así que vamos a hacer tareitas y si hay algo interesante os lo enseño ok ah vale y de dar la recompensa aquí nos van a dar un explosivo nada más y ya está eh tú te preguntas que son estas flores que se arremolinan y este wow wow todo lo que hay que traer el chaval lingote de oro lingote de osmio esencia que el dorada esencia que el dios mío ostras pero si no he encontrado todavía la plateada hola miel negra de flor cadáver cambucha sidra rueda de queso de cabra fermentado aceite de trufa blanca wow 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 vale tenemos que comprar pato ya ya de ya manzana hay que comprar árboles también y hay que traer mayonesa la verdad aquí no sé por qué no la he traído ya pero vaya hay que hay que hacer un montón de cosas pero un montonazo de cosas pc hay para un rato para aburrir después estos son insectos y ya está gambas de ame y estrella de girasol vale pues tenemos poquito de todo hace falta traer un girasol un hibisco y una charlota la charlota y el hibisco no entiendo de dónde se sacan no sé de verano pero yo no puedo plantar hibisco ni charlota de esa entonces ya miras tú cómo lo puedo conseguir porque no tengo ni ni buñetera idea la verdad mira qué energía me ha quedado después de haber regado o sea vamos a dormir ya del tirón no sé dónde estoy guardando los explosivos aquí creo aquí bueno pues tenemos algo de explosivos la verdad lo podríamos usar en algún momento voy a gastar un poco de mi energía yo sabía que iba por algo tenemos que recoger el hacha estamos aquí para recoger nuestra hacha recuperar herramienta mejorada ya tenemos a chita mejorada así que chachipiruli juegan pelotillas y lo que hay que hacer ahora es procesar una geoda que tengo aquí a ver lo que nos da es una geoda es una geoda de mierda increíble geoda misteriosa que te puede dar un detro de de cobre bueno cuando vuelva a casa lo vemos porque ahora mismo la verdad es que vamos un poco lentito lo he saltado hemos ganado 700 nada más porque he vendido poquitas cosas bueno no ha sido mucho tenemos 3386 y es muy buen día para hacer algo productivo la verdad porque porque está lloviendo no voy a gastar nada de energía y tenemos la energía a tope no lo siguiente no me va a dar un tomate de calidad voy a tener que sembrar tomates de nuevo para que me dé uno de calidad por favor no entiendo eso necesito solamente un tomate de calidad pues no me lo da no me lo quiero dar esto es una fruta que necesitamos un segundo lo de la fruta está contando ¿no? productos locales 19 vale esto está contando ok pues todo lo demás lo vamos a guardar y voy a ver lo que hacemos ¿vale? acabo de conseguir el hibisco ese ha sido en la basura totalmente con suerte igual que este caracol ha sido en la basura así que el hibisco lo he conseguido en la basura no sé si se puede conseguir de otra manera pero si os ponéis a rebuscar en basuras os darán la solución he venido a comprar tres tomates ¿vale? tres tomates le voy a poner fertilizante y espero que me crezcan de calidad porque si no me voy a cagar en todo la verdad vengo a comprar tres tomates tres ya está porque tengo tres de fertilizante nada más y ya está voy a dejar el oro haciéndose un poquito por aquí necesitamos más carbón voy a dejar el oro haciéndose y no sé si tengo cobre nada no tengo cobre tampoco transferencia rápida semillas nada y de esto sí que tenemos unos cuantos así que voy a dejar el oro y el hierro haciéndose ¿vale? ahí estamos y ya está y todo lo demás a guardar hemos encontrado el jade el cual hay que donarlo así que ya lo donaremos ¿qué más? ¿qué más hemos encontrado así interesante? el jade el jade creo que es lo único así que que me tengo que llevar para donarlo y vamos a dormir vamos a dormir porque ya no tenemos nada más que hacer así que ya hemos plantado nuestros tres tomates los cuales eran importantes para seguir avanzando en lo del buceo que he estado mirando a ver si podía avanzar pero no he podido avanzar ¿por qué? porque no no tengo un tomate de calidad entonces pues no puedo avanzar la verdad todos los demás lo tengo desbloqueado solo me queda el tomate de calidad ya está es lo único que me queda así que pues a esperar que me salga un tomate de calidad ay que dura es esta vida vamos a recoger rápidamente hoy ya es sábado y queda un día más este y un día más hoy no sé si irme otra vez a la mina otra vez a la mina y seguir avanzando la verdad es que bueno estoy encontrando oro ya os digo los niveles son exactamente iguales no no hay ninguna diferencia en los niveles así que tampoco no creo que que sea algo extraordinario mira tenemos fruta de calidad pero es una fruta de calidad bastante buena la verdad me quedan tres tres frutas de calidad nada más que vender así que esto ya es una y otra me queda otra más el maíz no lo hemos vendido vamos a hacer zumo de maíz de este vamos a poner ahí maíz vamos a poner este se está haciendo vamos a poner chile chile tenemos un montón así que los dejamos por ahí haciéndose y por lo menos están produciendo algo vale lo demás vamos a hacer tema de animales y poquita cosa más la verdad porque hoy no creo a lo mejor me entretengo o no sé si ir a la mina o entretenerme y limpiar un poquito más la granja no lo sé no sé muy bien lo que hacer a lo mejor me quedo aquí porque como tengo que gastar energía a lo mejor me quedo me quedo por aquí vale así que no lo sé todavía vamos a regar ok voy a la tienda y vamos a hacer una cosa la cual todo el mundo estará muy contento porque menos mal menos mal que lo podemos hacer ya y va a ser mejorar la mochila vamos a mejorar nuestra mochila vamos a tener ya una mochila bastante bastante decente y y si vamos a comprarnosla directamente gracias ahora la siguiente mochila 12.000 de 3.500 12.000 pero son 40 espacios eh ya sería todo esto está muy 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 bien atributos temporales esto no hemos encontrado nada equipo no hemos encontrado nada también te digo que estamos en verano del año 1 tampoco llevamos mucho pero yo que sé algo deberíamos de haber encontrado ya no no sé un poco raro ahora me salen hibisco de esto por todos lados antes no me salía me falta la chabota esa y un girasol me falta un girasol han crecido los girasol oye girasol tengo ahora hablando un poco de todo tengo girasoles va a ser el último día que vayamos a jugar la verdad y no tengo girasol tengo girasoles pero no no han crecido de calidad no me digas que voy a tener que comprar girasoles también voy a ir a comprar girasoles me he arriesgado a comprar los girasoles la verdad porque se supone que van a crecer el día 28 se supone no estoy yo de todo convencido vamos a hacer 8 más 2 3 4 5 6 7 y 8 debería haberlos plantado todos aquí la verdad pero bueno como soy medio tontito pues no pasará voy a ver si puedo fabricar fertilizante 10 no podemos no podemos porque no tenemos compost un segundo un segundito vamos a intentar hacer compost a ver si tuviésemos basura tenemos basura es que no lo quiero dejar sin hacer eso porque si no lo vamos a liar así que le vamos a poner ahí que haga 20 de compost la máquina esa y ahora lo riego y lo dejo vale hecho volvimos y hemos ganado bastante hemos ganado muchísimo vale pues mira calidad de bronce da 284 el melón todavía a lo mejor merece más la pena hacerle zumo no lo sé yo creo que sí que todavía merecería más la pena hacerle zumo el huevo el huevo por ejemplo no le merece la pena hacerle hacerle mayonesa por ejemplo es de calidad de plata es de calidad de plata no merece la pena no sé si hago un huevo de calidad de plata se convierte en mayonesa de plata no lo sé ya tenemos 2500 tenemos ahí el compost tenemos varias cositas por recoger pero lo vamos a dejar por aquí llevo bastante tiempo grabado llevo dos horas grabadas así que bueno avanzaré un poquito fuera de cámara para aligerar esto vale para no estar otro día más en verano y el próximo capítulo será ya empezando el otoño vale si hay algo importante pues empezaré a grabar pero yo no creo que vaya a cambiar mucho más la cosa voy a intentar conseguir las frutas que me faltan para donar e intentar avanzar un poquito en lo del buceo y poco más vale entonces no creo que vaya a cambiar mucho más la granja pero sí que ya hemos jugado bastante episodio en lo que viene siendo el verano lo hemos visto ya todo lo de verano la verdad así que espero que os haya gustado el episodio lo dicho si es el primer vídeo mío que veis pues ahora al final os aparecerá la lista de reproducción la cual tendréis todos los episodios y si os interesa cualquier otro juego pues también estará en lista de reproducción y nada abajo os podéis suscribir le podéis dejar un like que es totalmente gratuito y dejar un comentario que es totalmente gratuito y ya si os mola muchísimo el contenido y queréis aportar económicamente pues os podéis hacer miembro y tendréis unas clases de ventaja que ya le he explicado varias veces como jugar conmigo todo lo que se recaude de la membresía sería para sorteos de juegos así que eso que todo el que pueda aportar y quiera pues yo lo agradecería un montón y mayormente sería para el canal vale así que lo dicho espero que os haya gustado y muchas gracias por estar por aquí así que hasta luego chao chao chau ¡Gracias!